Buenas gente, ¿cómo están? Estamos por tocar. No sé si se me está viendo o no. Acá los chicos se están preparando. Y yo acá creo que no se me debe escuchar nada. A ver si no sé si los chicos están allá. Pero bueno, así es la vida. Un poco de tambores, un poco en español. Así que espero que les guste. Un aplauso para Karatsuki. Bueno chicos, acá en este momento es como que a Miranda le preguntaron qué onda sobre la banda, sobre lo que hacíamos, cómo lo hacíamos. Y bueno, quién se fue uniendo primero. Y bueno, Miranda contó un poco de lo que nos fue pasando, ¿no? Pero ya estábamos ahí, ya queríamos tocar, ya queríamos hacer. Ya estábamos con todas las ganas y con la garra de querer tocar. Y ya estábamos un poquito ansiosos. Porque bueno, no habían cambiado un poquito el horario. Tuvimos que sacar algunos temas para que todo se ajuste el horario. Pero bueno, después fue empezar. Si. No. 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 Bueno, acá chicos sucedió lo impensado Nos quedamos tocando, bah, sentimos que realmente se había cortado la música Especialmente a pesar que habíamos problemas con el micrófono Y que le había pasado algo al micrófono de Miranda Pero la verdad es que se nos apagó todo el sonido Las luces, la pantalla, así que estábamos viendo en qué hacer Y bueno, el señor del sonido salió a ver qué, obviamente, qué pasaba Bueno, ahí yo traté de animar un cacho Y bueno, y al momento volvió a subir todo Volvió el sonido y nos quedamos otra vez Bueno, volvimos a empezar el tema realmente Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El problema del micrófono que tenía Miranda, que es nuestra cantante Y bueno, pero le seguimos, le seguíamos, pensamos que ya no iba a volver a pasar Ya nos estábamos acomodando, ya estábamos sonando Bueno, el chiste como puse hace rato, de que bueno, yo siempre me muevo cuando toco Por alguna extraña razón Y... eso Otra vez, esto pasa siempre, va, siempre En algunos recitales pasa, en otros no Me parece que estaba fallando la térmica Y bueno, había que seguir Porque... Así es el rock Y todo este tipo de cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y se fue la luz otra vez Pero bueno, podía volver a pasar o no Ya más o menos sabíamos ¡Suscríbete al canal! Luego del incidente, que se volvió a bajar todo, bueno, se volvió a prender, había un miedo, quizás mío, que no se notaba por los equipos, por otras cosas, por la consola. Pero bueno, es parte del show, es lo que va saliendo, y bueno, nos adecuamos al momento y seguimos tocando, que era lo importante, y obviamente, seguimos tratándonos de divertirnos mucho. A ver si este tema es de Fullmetal Alchemist, que es el segundo ópera, que es Ólora, que toca un disco ante todos ellos, ¿te mueves? Disculpe, no, no puedo pronunciar muy bien en inglés, por eso canta Camoré. Disculpe, no, no puedo pronunciar muy bien en inglés, por eso canta Camoré. Disculpe, no, 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 no. Luego no hubo tantas complicaciones, chicos, después de este tipo de los incidentes de la sub y baja del bus, y bueno, seguimos la tarde, tarde y noche realmente, hubo un problemita con el horario, como les habías comentado, nos habían pedido que tocáramos 5 y media, pero el anterior, no me acuerdo como si era Trivia o el concurso de karaoke, se había extendido un poquito de más, y bueno, recién nosotros empezamos, o sea, recién subimos a tocar, si se puede decir subir, porque no teníamos escenario, y después casi no hubo ningún otro inconveniente, así que bueno, no mucho más por decir, y vean cómo empezamos el otro tema. ¡Gracias! 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 Y así fue chicos, nuestra segunda pasada por Jujuy, ya habíamos ido una vez anterior al mismo evento, al evento de Manga Trade, y bueno, hubieron otros inconvenientes, pero nos divertimos mucho, tratamos de pasarla bien, pese a que bueno, los incidentes, cosas que no previmos, y bueno, eso fue todo, ya quizás vamos, si podemos, subir los temas de los covers directamente para que los escuchen, y bueno, estamos abiertos a cualquier evento, y nos encantaría ir a tocar, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por quedarte a ver lo que nos pasó en esta aventura de Kanazuki Band, saludos y que la pases muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!